Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Me duele chabeles, el Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal. Estamos con el Pablotas. Y en fin, les tengo aquí en mi colacadito, ¿vale? Mi gente, por si veis cuando lo estoy, pues eso, bebiendo y tal. Me lo acabo de echar y pues eso. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, ¿vale? Porque no sé cuándo veréis este vídeo. Ah, bueno. Estamos en el video y me acabo de levantar. Esperen, te voy a pegar la partida. Vale, tú eres ahí. Sí, está en el Juka. Mírame cómo está Rosa, ¿vale? Sí, Rosa está limpio, Rosa está limpio. Pero no es azul. Vale, azul tampoco. No entiendo eso, ¿por qué abiertes eso? Cocina de momento no ha habido nadie, patio tampoco, pero tengo que cuidar porque puedo acelerar. Sabes, no leo escalera. Joder, que me he dado la baixa. No han conectado ni nada. Tira, tira para el baixa. Tengo a Eiko, ¿vale? Eiko conmigo en el Jukai. Baja, 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 cobre la puerta, cobre la puerta. No, quédame. Se ha ido arriba, ¿vale? Vale. Roto, roto, roto. Vale, pico el tico abajo. Juntos, 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 juntos. No tengo esa alfomba, creo, ¿eh? No lo sé. Cuenta misuntos y yo. Hostia, abajo uno. Oh, me cago la puta. Abajo uno. Mira, le va a pasar, el Ivano le va a ser como a mí. Esa mierda no debería ser así, tío. La puta barandilla. Vale, mientras vamos tomando el Colacay, gente. Vamos sano para la salud. Bueno, un blue, bueno, un blue. Trampa de gaza, ¿vale? Vale, le van a dar más vueltas que mi Colacayo, tú. Trampa de gaza, trampa de gaza. Trampa, ¿vale? Uf. Hostia, me la madre me mató. Uf. Vale, el último estaba abajo, ¿eh? Vale, se me ha creado. Buena, mis chavales. Buena. Nada, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento al estar en casa? Hoy por fin ya ha sido... Bueno, por fin, me refiero. Que por mí, amo, hubiera sido hace un par de días por el hecho de que... Hostias, al menos tiempo de dejar a la gente circular libremente por la calle, pues menos tiempo de contagio ya hay, por así decirlo, ¿no? O menos probabilidades de dejar de contagio. Y eso, ¿cómo lleváis todos al estar en casa y todo eso? ¿Cómo es en vuestras ciudades? Por cierto, aparte de ser en vuestras ciudades, ¿cómo es en vuestros países? Decidme, oye, caramelo, pues yo soy de tal y aquí, pues mira, una cosa que me ha pasado muy anecdótica o muy rara, gracioso etcétera, es esto. Aquí en España, tú lo sabes, Pablo, que ayer a las 10 de la noche... Digamos, hicieron como un minuto de silencio y se pusieron, digamos, todos a aplaudir a... Digamos, a los... Ayer a las 10 de la noche, ¿vale? Se paró, digamos, todo, toda españita, ¿vale? Y salió todo el mundo al balcón a aplaudir, ¿vale? Digamos, como homenaje a todos aquellos que están trabajando para el bien de los demás, ¿vale? Ya sea policías, bomberos, enfermeros, médicos, enfermeras, ¿vale? A todo eso. Repartidores, porque claro, los pobres repartidores de la comida rápida, como por ejemplo Telepiz ha cerrado, pero los repartidores siguen trabajando, vaya. Y además, según vi y tal, estaban trabajando sin ninguna medida, ¿sabes? En plan... O sea, en 50 y nada más en plan... Vaya mierda, ¿sabes? Vosotros, ¿qué tal? En vuestras ciudades, ¿qué tal todo? También digo que el tema de los hospitales es que está lleno de gente, ¿no? No creo, creo que... A ver, supongo... A ver, por lo que he visto, sí, ¿vale? Pero si la fuente... O sea, si la fuente... Si la gente fuese lógica, debería aguantarse por tener moco en casa, ¿sabes? En plan... O te duele un pie, pues te jode, ¿sabes? En plan... Y te quedas en casa. En plan, que no pasa nada porque nos quedemos unos días en casa y te va a doler más o menos, bueno... Paracetamol, mucho agua. Sí, pero es que vi ayer una historia de un médico, ¿vale? Que estaba... Desde allí de su consulta. Y decía eso, dice... Estoy cansado de la gente, dice sobre todo los niñatos, ¿vale? Que vienen... Con dolor de cabeza y piden... O mejor dicho, exigen que se les hagan la prueba del coronavirus. Dice, ya es una hora que tengo que estar con ellos, que tenemos que estar con ellos... Y luego, claro, dice... Dicen que están enfermos, pero se ponen a ver el móvil y se empiezan a reír con el móvil. Es en plan, tío... No están tan enfermos porque nos están riendo, ¿sabes? Qué asco de pena. También digo que hay buenos médicos. No han cerrado nada. ¿Qué es esto? Tienen que estar trabajando muchas más horas de lo normal, ¿no? Algo obvio. Sí, sí, sí. Va a cerrar la rotación. No han invertido una mierda, ¿eh? No, no. Tengo una maleta, ¿no? Tengo pago aquí, ¿no? Ay, mira, pega. La madre que me parió. ¿Pero esto qué es? ¿Qué haces, tío? No lo sé. Por lo tanto, estamos en un ranking, ¿vale? Gente, es decir, esto es muy random. Vale. El último está maleta. No sé, tío, no sé, pero... Fíjate que los primeros días me lo tomaba risa, pero poco a poco... Es que es como que se está llevando a mal, ¿sabes? Pero es obvio. A ver, a todo lo pasó, incluido a mí, ¿vale? De hacer bromas así con el coronavirus. Porque, claro, lo veíamos tan lejano y tan... Sí, sí. Esto es como un chiste, ¿sabes? Claro, es que, a ver... A mí nunca... Es que nunca me ha pasado algo así, quiero decir. No sé. Que todo el mundo... O que, por ejemplo, lo que está pasando en los supermercados, yo nunca lo he visto en mi vida. Literalmente. No, yo tampoco. Creo que yo tampoco. No sé. Entonces yo me lo tomo a risa. Yo me río sobre esas cosas y tal. Sobre todo al principio. Pero es que luego te das cuenta y dices... Es que me cago en Dios, ¿sabes? Y no sé. Sí, tío. Pero, vamos, yo tampoco. Y tengo más edad y tapas, pero tampoco... Claro. Actualmente, la gran mayoría del mundo no ha vivido ninguna epidemia, pandemia y tal, ¿sabes? Sí, sí. No lo han vivido. Hemos vivido siempre, pues, sin... Mira, prácticamente sin guerras. Sin enfermedades. En plan, sin epidemias, en plan tostas y tal. Pero cuando pasó lo del ébola, etcétera... Fue como... Bueno, es en África. Era un poco igual, ¿sabes? Literal, o sea, la gente estaba así. Sí, sí, sí. Pero hemos vivido felices y tal. Y es en plan, tío. Pues esto es como un... ¿Algún nuevo, verdad? Claro, en plan, aunque seáis niños y tal, que sepáis que la vida es así, ¿sabes? Que no es todo comprarse caprichos y tal, ¿sabes? Yo creo que esto va a venir muy bien a la gente, tío. El tema de no poder salir de casa para que la gente se le cuente un poco de eso. Como tampoco van a tener que gastar tanto, porque es así, ¿vale? Tampoco... ¿Es para un kilo en agua? Ah, yo pienso que los chavales de mi edad y todo eso va a ser el chaleno, dame te digo, pero... Sí, pero igual se conciencian más, ¿sabes lo que te digo? Aperto, a poco se habla de que vaya rankers más un rankers, vamos. ¿A que sí? Es que no entiendo, tío. Pero súper random, ¿eh? Sin reforzar nada. Nada, nada. ¿Y el cascan? ¿Te has dado cuenta dónde estaba? Bueno, no te has dado cuenta. El cascan estaba metido detrás del armario, pero sin reforzar ni nada, tú. O sea, es que no he disparado porque digo, ¿qué va a hacer ahí un tío, sabes? ¿Tenemos un pavo en baño? No, ¿cómo que en baño? Tengo que estar aquí pegada a la mesa, tú, a ver. Tienen varios cascamos, ¿eh? Y sale, pero... Vaya, vaya. Vaya, aguanta que he droneado y metemos, ¿eh? Te la tope. ¿Puedes meter, Pepo? Vale, tenemos una Frost delante. Sí, justo, justo delante de... Sí, para atrás. Vale, ¿le entramos, caramelo? Sí. Te la tope. ¡Tiramos! ¡Está pegada a la derecha tumbando! ¡Epegada a la derecha tumbando! Ay, no lo he visto. Bueno, sí lo he visto, pero nada. Le ha quedado a mitad de vida. ¡Ay, Dios santo, santísimo! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no sé qué rango es esto de Pablo, pero supe... A la derecha tumbando. Enfrente de la puerta. ¡Me cago en la hostia! Se ve que es lo pego, que al final vamos a ganar y no me he hecho ni una baja, ¿sabes? Pero, ve, estamos aquí de chill, de tranqui. Por eso, fíjate, no me gusta jugar Ranked en la primera semana de Season por esto, ¿vale? Porque todo el mundo está en un Ranked y pasa esto, ¿vale? Y, amor, yo encima, claro, pues yo tampoco soy un máquina, ¿sabes? Ni he calentado, ni he hecho nada. Me he levantado y digo, Pablo, vamos a grabar. Venga, va. Macho, Pablo ni me acordaba, digo, lo sé. Sí, sí. Es que está jugando el COD. Me dice, oye, ¿vienes a grabar? Digo yo, no. No me he acordado, tío. Me he acordado. Digo yo, sí, sí, sí. Vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, no, normalmente, desde hace un tiempo, todos los sábados o los domingos quedamos para grabar, en plan, desde por la mañana hasta por la noche. Y lo dijimos el viernes, bueno, esto lo estamos grabando el domingo, ¿vale? Lo dijimos el viernes y tal, y eso, allí me acosté bastante tarde, a las tres y pico de la mañana, jugando al COD con, bueno, con ocho festbacks y tal. Y eso, me he despertado bastante tardecillo. Pero bueno, se ha hecho de oye, te viene y digo, hostia, ¿qué le ha liado, primo? Está bien, es tarde, son las doce. Ahora mismo son las doce. Sí, hemos empezado a las once y poco, sí. Pero es tarde, vaya, es para lo que salimos... Vale, ahora la que solemos despertarnos es tarde. Pero bueno, yo he dicho, yo de momento no noto cambios, ¿sabes? Como yo tampoco soy de salir, por el tema de eso, yo no salgo apenas, ya lo dije en su momento. De momento todo bien, en casa todo bien, ¿sabes? La comida va bien, todo... El papel higiénico está bien, ¿sabes? Pese a que la gente se esfuerza en comprar toneladas, nosotros compramos lo mismo y... Yo lo que no entiendo es por qué la gente compra en masa, quiero decir. ¿Por qué compran tanto? A ti te dan el permiso para poder salir cuando tú quieras. Claro. No tiene sentido de por qué has hecho eso. Yo quiero ser por el principal, ¿eh? Sí. Me ha tocado. Voy a llamar, voy a llamar. ¡Qué onda de la perra, tío! ¡Eso es malísimo! ¡Eso es malísimo! Te va uno por maleta. Y una masa de gente. A mí me ha pasado fotos de mi madre, tío. Dios santo, tío. Y tengo un familiar mío que trabaja en el supermercado igual, tío. No sé... Sí, que no se lo cree, vamos. Es que sí, sí, es surrealista. Es surrealista, tío. Gente, quitándose la comida de los carros literalmente. Totalmente. En plan, pero es que estamos en el puto... Tío, y que... ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa, tío? Y que la gran mayoría de la población no ha vivido ninguna hambruna ni nada, ¿sabes? La última creo que fue en la guerra civil española y fue hace 60 años. 70 años entre 70... Joder, fue en el 37-39. ¡Vale, bien, primero! ¡Vamos! Más gente, te voy a ir, ¿eh? Por valeta. Un pavo villar muerto. Y para acabar esta partida a tres veces, una situación de clutch. Te lo he matado, tío. Tomo. Y encima con mocos, pero bueno. Al menos si tengo mocos, sé que no es... Cronavirus. No, es verdad. Era problema hasta el final... ¡Vámonos! Bueno. Sí, el tema de lo que te indica que no tienes coronavirus es que los mocos... Pues bueno, tienes mocos, vaya. Y las flemas son amarillas o verdes si tienes coronavirus. Mi gente, espero que os haya gustado esta partidita. Esta primera partida para que veáis cómo son las partidas de un ranker, ¿vale? Sin rango. Son súper random. O sea, la gente no refuerza ni ese nada. Bueno, bueno. Un placer. Un placer. Nos vemos en el vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!